Bien, ¿cómo viste al prisionero? ¿El prisionero? No, no me gustó. ¿Por qué no me gustó, Trompi? ¡Se escapó! No, 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 no. Trompi tiene razón. Pero Trompi no te preocupes, porque te he contado que mi bastón sirve para psicoanalizar las mentes. ¿Psycho qué? ¿Psychoanalizar? Mira, con todos los problemas en la frente, podemos saber qué es lo que están pensando cada uno de esos portales. Vamos a calarlo. Búscate uno que tenga la cara del loco. A ver. ¿Qué hace? A ver qué va pensando este loco. ¿Qué? ¡Ay, muchas cosas! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Ese no es loco! ¡Es loca! ¡Aaah! Sí, a ver. Oye, compilita, ¿qué nos vamos aquí? ¿Cantasquillo? ¿Sí? Estoy seguro que vino el Brian. ¡El Brian! Mira, ¿qué te dije? ¡Sí vino el Brian! ¡Sí! ¡Y vino con la Britney! ¡Pura celebridad! A ver qué andaba pensando el Brian, por cero. Lo que pasa es que agarra y que me dice, 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 no, dice, ¿vas a ir? ¡Uy! Yo creo que no veía. ¡Uuuh! ¡Uuuuh! A ver, compilad. Me encontraste la cabeza. ¡Uy! ¡U! ¡UUU! Hola ranto a Jesús. Disculpen, ustedes comparean. Venimos de parte de Bada Мне. ¡U FEMA! ¡Uύ! A ver, ¿qué anda pensando el caballero de la señorita? ¡A ver! Está bien, ahogado el caballero. A ver, ¿qué piensa la señorita del caballero? 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 A ver, mira, tropic, hoy vino el invitado muy especial. ¿Quién? Vino tu doble. A ver, ¿qué estarás pensando? A ver, ¿qué piensa la señorita del caballero? ¿Qué piensa la señorita del caballero? No pasa, no pasa, no se nos queda abierto. A ver, ¿qué van a pensar lo de nosotros? Este. Ay, se ven bien buenos los payasos. Como es el suelo. A ver, ¿qué alguien van a pensar lo de nosotros? ¿ measurele el politician en la pajar? ¡Frara! Hola, ¿qué hay un saludo. Hola, ¿qué hay ¿qué hay un saludo? ¿Qué había un saludo que el caballero? Hola. 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 ¡Gracias!